Hoy estamos en el movimiento cooperativo, es porque el movimiento cooperativo es la fórmula democrática más allanada para hombres y mujeres de nuestro temple. Y esta empresa cooperativa es para que nos demos los abrazos, nos demos la solidaridad y cuando necesitemos cualquier recurso extra, nos encontremos aquí. Un reto más que tenemos nosotros, como hombres y mujeres de trabajo, es dar inicio a otra faceta en nuestra vida, que es el concepto del cooperativismo. El objetivo de Covdeco es la cooperativa de los detallistas de combustible, conformada con el propósito de lograr la integración de los detallistas de combustible en una entidad de ayuda mutua, prestar servicio, satisfacer las necesidades de sus asociados, propiciando el bienestar, desarrollo de su familia, empleados y relacionados.